BALTASAR Anteriormente en la aventura de Balthazar, nuestro héroe Balthazar tuvo que seguir a un malvado villano llamado Kevin Por diversas dimensiones, con la que saliaba con más malvados, hasta que por fin pudo llegar al combate final y terminar derrotando al Kevin de un super ataque Ahora Balthazar se le olvidó el control y estaba por empezar una nueva aventura para él Ya desperté del sueño ¡Oh! ¡Es el lunes! Sonido de puerta abriéndose ¿Pero que estáis quitando después los vecinos llamas en Villancen? ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Es el lunes! ¡Son las 12! ¡No es pa' tanto! ¡Tenemos trabajo! ¿Cierto que si llegabamos tarde de nuevo el jefe no te pedía a ese viejo entero pesado? Llegando de nuevo otra vez por tarde ¡Mira! ¡Mira el presupuesto! ¡Mi aficina es un maldito jardín! ¡Es que es en la sola micro! ¡Mira el pico! ¡Mi silla es una escalera de piscina! ¡Oiga! ¡Está buena la escalera! ¡Está en la cuarta semana que llegan tarde! ¿Qué conclusión sacan de eso? ¡Que llegamos un mes llegando tarde! ¡Pero perdonen! ¡No esta es la última vez que llegamos tarde! ¡Porfa! ¡Están despedidos! ¡Mira el pico! 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 Yo diría que unos 20 nomás, supongo que en general Nombre, Alan Brito, Benjamín Villancen y Baltazar Y listo, oh Daniela me quiere conocer Dale, acepte la solicitud de Daniela Estamos listos Soy un teléfono, ring ring Oh mi teléfono, halo Número de los casas recompensa Esta casa tiene algún trabajo para nosotros Así es, puede venir mañana a las 4 de la tarde a la calle Falsa 1, 2, 3, 4, 5 Supuesto, ahí nos veremos Oye, ¿de cuándo habéis tan buen artista? Una fiebre espía Oye, deberíamos tocar música también Oye, miras, es el cubadrín La cara Es el científico buena onda que me dio pega hace unos años Sí, y por tu culpa, de que es sin trabajo ¿Y qué queréis que te haga de que la chica pegan y yo y estos animales tenemos pega? Ah, vengo a destruirte a ti y a tus animales, maldito ¿Y qué vas a hacer un científico loca contra mi pandilla de animales? Pero yo no vengo solo Ah, es frisbee También es Kevin Sí, y ahora somos más fuertes Y que bien a nosotros también es más fuerte a los híganos Mira ¿Qué bien me puedo mover? No nos podemos mover, ¿ahora qué vamos a hacer? No lo sé, Baltasar Ahora nuestro jefe nos mandará a otra dimensión Por estúpidos ¡Nos vencamos! Un demonio es lo que faltaba Sueño, pero qué dimensión Bastante normal, diría yo Sí ¡Oh! ¡Es Godzilla! Puede ser No, Lambrito, no vayas Mira ese potencial Demonios ¿Por qué no la contamos? Ese maldito lagarto de Godzilla Mato a Lambrito ¡Demonios! ¿Qué están haciendo en mi barrio? Tranquilo viejo, tan solo necesitamos alma y escapar de Godzilla Ese maldito lagarto de nuevo Cuidado viejo ¡Aaah! 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 ¡Sus armas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué perfecto tuve el PVC! ¡Ten cuidado! ¡Naaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Ya está muerto! ¡Qué buen tuve el PVC! ¡Una última por si acaso! ¡BAM! ¡De nuevo no! ¡Ese maldito lagarto de Godzilla! ¡Le voy a disparar! ¡BAM! ¡Soy Godzilla! ¡BAM! 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 Me he ganado 15 puntos, Raúl Ojalá que he ganado, ahora que me parece, esto lo definirá todo Usaste más fuerte, pero no tengo técnicas Igual, ¡Rosurro de la Haya de la Muerte! Dime en serio, justo dime en serio Seguro, tengo una evaporación Tengo una evaporación Estos diez son toques unidades Ahora, ¡Luma! ¡Ulstroda! Ahora te destrozaré con mi palo, ya esta rotina Acerca de derecho ¡Jajaja! ¡Felicé! ¡Fatality! ¡Woooow! ¡Ahora se entiende! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Te rompé tu cara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ager a la dimensión más difícil! ¡Aaah! ¡Qué oscura! ¡Mira! ¡Ahí hay alguien! ¡Ever! ¡Oh no! Ten cuidado, yo me encargo ¡Bueno, pero ten cuidado! Intenta buscar una estrategia aunque no pueda pensar ¡Jajaja! ¡Opa! ¡Oh no! Ten cuidado, disparale en el pie ¡Pah! 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 ¡Creo que ya sé cómo derrotarlo! ¡Ey! ¡Ay estúpido! ¡Ven por mí! ¡Pah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me encaré! ¡Aaah! ¡Lo he escuchado! ¡Aaah! 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 ¡Mi brazo! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Disculpe! ¡Aaah! ¡Qué buena espada! ¡Oh no! ¡Nos están mandando en otra dimensión! ¡Los derrotaré! ¡Mi noche! ¡No soy yo quien hacer! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo también participaré! ¡Aaah! ¡Yo también! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Oy! ¡Aaah! ¡No soy la matada! ¡Aaah! 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 ¡Sí! Jajaja Veo Vinochet esta mal flecha y destruida Solo tengo que ocupar mi táctica definitiva La táctica que puede derrotar a cualquier mortal Dame su fuerza finacer Golpe de estado ¡Nooo! ¡Nooo! Solo yo me imagino que podré hacer Vierta legendaria Vicentama Ninguna su táctica podrá derrotarme ¡Virgen del mundo! ¡Temen su virginidad! ¡Qué táctica más virgen y poderosa! ¡No podrás! ¡Nooo! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡Ah no! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡No podrás ser! ¡Ya me ha aburrido! ¡No podrás ser! 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 ¡No podrás ser científico! ¡Crees que me iban a besar tan fácil! ¡Ja ja! ¡Está muy equivocado! ¡Aaah! 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 ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Aaah! ¡Le mandarán espacio de un golpe! ¡Aaah! 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 ¡Es un saludo! La clase estuvo jueves de 5 a 7 y media de la noche ¡Aaah! Solo cobra 5 mil pesos la hora ¡Cosar! ¡Todos los días clases de baile! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te va a encantar! ¡Hasta aquí nomás llegamos!